¿Te gusta jugar PUBG o PUBG y estás pensando en comprarte un Huawei Y5P y quieres saber cómo es que realmente funciona este juego con este teléfono? Entonces quédate porque en este video te voy a contar mi experiencia probando este juego con este teléfono. Sean bienvenidos a Splash Byte. Antes que nada, veamos sus características técnicas XD. Al igual que en otras ocasiones, hoy vamos a correr este juego desde el lanzador de juegos, o sea el Game Launcher. Y bueno, como siempre antes de comenzar la partida, vamos a ver la configuración de los gráficos. Y sí, como pueden ver, no podemos pasar de los gráficos equilibrados y la tasa de cuadros medios. Ok, gráficamente no tenemos tantas posibilidades, ya que pues creo que no hace falta recordar que estamos con un teléfono que es de gama de entrada. Sin embargo, ahora les voy a contar mi experiencia probando este juego con el Huawei Y5P. Y precisamente hablando de los gráficos, siendo bastante sincero, pues no, aquí no tenemos los mejores gráficos del mundo. Pero sí que es verdad que con los gráficos en equilibrado, digamos, o en bajo, si tú los quieres poner, tienes una experiencia bastante, bastante buena. Yo personalmente pienso que al final del día lo que importa es la jugabilidad, la experiencia, por así decirlo. Y los gráficos, pues, quedan un poco a un lado. O sea, no quiero decirte que los gráficos no son importantes, pues. Pero al considerar de que estamos moviéndolo con un Huawei Y5P, que es un teléfono totalmente de entrada, gama de entrada. La verdad, creo que la experiencia jugando es bastante buena. Deja tu buen Nike, que es totalmente gratis, Pac-Man. Segundo punto, lo de la temperatura. A mí siempre me gusta, pues, tocar este tema porque algunas personas, yo sé que pasan bastante, bastante tiempo jugando. Le dedican bastantes horas. Y, pues, no. La verdad es que tú puedes jugar con este teléfono y no te vas a quemar las manos. No es necesario, pues, que te preocupes por ese tema. Otro punto que también me ha gustado de este Huawei Y5P es su respuesta táctil. La verdad, siempre cuando son teléfonos, pues, de gama de entrada, sobre todo. Yo, pues, personalmente siento como esa desconfianza, por así decirlo. Porque ya he probado teléfonos en el pasado y no han tenido una buena respuesta táctil. A veces tú estás tratando de hacer dos, tres cosas al mismo tiempo. O sea, moviéndote, apuntando, disparando. Y a veces en los teléfonos de gama de entrada, pues, esto no funciona del todo bien. Pero en este caso, este Huawei Y5P sí que te funciona bastante, bastante bien. Y no tienes ningún, pero ningún problema, ni excusa, para decirte que no vas a jugar bien con este teléfono. Pero bueno, ¿qué te ha parecido este Huawei Y5P? Ya probamos también Call of Duty y Free Fire. Así que si tú no has visto esos videos, esas pruebas de rendimiento, te dejaré aquí abajo en la descripción los links para que los vayas a ver. O si no, también aquí estarán apareciendo en la parte izquierda y derecha los videos para que tú los vayas a ver. Te esperamos en un próximo video aquí en Splashback.